que pasa chavales bienvenidos al canal bueno como veis en imágenes tenemos nuevo arma en destiny se supone es algo que yo cogiendo de bueno de los foros de reddit de internet de youtube un poquito así que no es nada oficial sólo tenéis que saberlo desde el principio no es nada oficial pero bueno parece que sí que va a volver la mitoclasta destiny y volver mejor que nunca repito no es de fuentes oficiales no lo ha dicho bungee no lo ha dicho ningún creador no lo ha dicho nadie sí que se comentó hace tiempo que iba que iba a retornar y demás pero bueno nos quedamos con las ganas así que nada aquí como veis otra vez bueno se supone que sale en abril 2017 en alguna actualización esta es una imagen que ha sacado de internet vale no no es de la página oficial repito y bueno como veis ahí es como decía se supone que sale en abril 2017 que se va a llamar mitoclasta shiva y que hay como pone infundido consigo a las profundidades de la cámara de cristal esto también abre otra pregunta si es que van a meter la nueva cámara de cristal si van a meter la misma pero con los simbiontes no se sabe tampoco chavales también es cierto que se dijo que estaban trabajando en ella para traerla otra vez nueva y que nos no pues está repetitiva y demás pero bueno ya sabéis que nos han dicho muchas veces también que van a traerla y no lo han traído pero bueno esta vez parece ser parece ser que sí que van a traer la nueva cámara de cristal y que éste puede que sea el premio gordo como digo no es nada oficial todo internet de los foros de reddit de hecho hay bastantes bastante gente que piensa que sí bastante gente que piensa que es un fake entonces yo creo que es verdad puede ser verdad y bueno a destiny siempre le gusta sorprender y no estaría mal que esté afuera la última sorpresa así que nada espero que os haya gustado este pequeño avance o este pequeño esta filtración de bungee que os he traído y bueno dejar vuestros comentarios que pensáis si va a haber nueva cámara si este arma es real o no y bueno como siempre os digo suscribiros al canal si no estáis suscritos un montón de likes que os agradecen y nos vienen muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo chicos